Si en una lista de 23 jugadores lleva a tres porteros, en una lista de 30... Llevamos cuatro seguramente, sí, sí, claro. ¿Por qué se empeña usted en no llevar a Víctor Valdés? No, no me empeña. Es uno de los jugadores que está más en forma del fútbol español, pero tanto como otros porteros que tenemos ahí en dura competencia, muy dura competencia, muy dura. Y te hablo, te podré decir ahora mismo ocho nombres de porteros españoles que podrían estar perfectamente en esa lista, perfectamente. Depende de aquellos que escriban, si están en Coruña, en Bilbao, en Barcelona, en Villarreal, en Sevilla o en Valencia. Es importante mantener el espíritu de la selección, en el sentido de que se dice que Víctor Valdés, hombre, podrá romper un poquito la armonía de la selección. El que lo diga, si quieres conocer mi opinión, no me influye para nada, porque yo no puedo prejuzgar cómo es fulano de tal si casi ni lo conozco. ¿Y por qué voy a prejuzgar yo que ese chico o cualquier otro puede traer un mal ambiente a la selección? Si somos deportistas, son gente con 28, 29 años, casados con hijos, gente que ya no es inmadura, que son gente profesional. No, no, no. Además, eso ya es una tarea y una cuestión mía. Una vez que ya están aquí, intentar que esas relaciones sean correctas. Gracias. Gracias. Gracias.